Vengo de lejos buscando cariño Muchachita que se sienta libre y me dé sus amores Yo no le pongo muchas condiciones Tan solo quiero que venga conmigo Y que me acompañe, soy un peregrino Peregrino, peregrino En busca siempre de algún cariño Peregrino, peregrino Cantando voy por esos caminos Flor Marina, que linda eres Llevo en el alma más de mil canciones Y aquí en mi pecho buenas intenciones Yo voy viajando con el viento fuerte Con las nubes blancas y un ardiente sol Y enamorado digo lo que siento Mientras voy cantando me robo una flor Yo no le pongo muchas condiciones Tan solo quiero que venga conmigo Y que me acompañe, soy un peregrino Peregrino, peregrino En busca siempre de algún cariño Peregrino, peregrino Cantando voy por esos caminos Peregrino, peregrino En busca siempre de algún cariño Peregrino, peregrino Cantando voy por esos caminos Peregrino, peregrino En busca siempre de algún cariño Peregrino, peregrino Cantando voy por esos caminos Peregrino, peregrino En busca En busca En busca